La dirigencia de la sección 18 de la CENTE en Michoacán amaga con no permitir que los maestros que participaron en la promoción docente puedan acceder a espacios ganados con la promoción. Todavía faltan los resultados que se esperan hasta el mes de julio, entonces yo creo que no habrá condiciones en agosto para que se abran espacios nuevos en el compromiso que tiene la Secretaría de Educación Pública y en el Estado de poder ubicar a quien haya resultado idóneo en este proceso deslegitimado. En rueda de prensa, el líder de la denominada Ala Democrática, Juan José Ortega Madrigal, recalcó la falta de credibilidad en la aplicación del examen de promoción docente. ¿En qué lo sustento? Había 1.600 y un poco más de claves dispuestas para ser ocupadas por igual número de trabajadores. El número que acude no es mayor a los 200, es un número menor, alrededor de 180 compañeros. Significa que en la vía del hecho la evaluación está rebasada y que a lo mejor a este llamado acudieron personas que no simpatizan ni tienen ninguna relación, mucho menos militantes de la CENTE. Como parte del rechazo a la reforma educativa, los profesores agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen programada una serie de acciones para el verano, entre las que destaca una marcha el próximo 1 de julio en las 22 regiones del Estado, otra movilización el día 15 de julio y el fortalecimiento del plantón nacional en la Ciudad de México. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.